Esa víbora posoliosa, si me pica yo me muero, y no me quiero morir, y no me quiero morir. Y no me quiero morir. Y hasta parece que andamos allá, papá, y yo voy a morir, y no me quiero 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 morir. Y no me quiero morir, y no me quiero morir. Y no me quiero morir.